¿Cómo es posible esto? ¿Por culpa de quién es esto? ¿Quién no chequeó correctamente a las personas que entran a este país? ¿Quién ha permitido todo este relajo para chantajear luego al pueblo americano? Con que si no le dan el dinero todos los miles de millones que él quiere. Señores, empiezo con una noticia de película, de película mala. De película mala. Y yo sí te lo digo claro aquí y ayer lo hablé con mi esposa. Que ella dice que yo me pongo como muy alterado con esos temas. Pero es que es así. Detenido un hombre que intentó secuestrar a un niño de cuatro años en la farmacia de Miami Beach. La policía de Miami arrestó a un hombre que intentó secuestrar a un niño de cuatro años en la farmacia en presencia de sus padres y de todo el que estaba en el local. El hecho ocurrió el jueves a las nueve y cincuenta y cinco de la mañana, pleno mediodía, en la farmacia situada en la esquina de Collins Avenue y las setenta y cuatro estrellas. Y ahí dio donde vivíamos nosotros. Ahí eso es Normandy, no la setenta y uno. Mira para eso en el área de North Miami Beach. Vamos a ver. Vamos a ver de nuevo ahí entra mira la madre que deja el niño atrás y ahí mismo él intenta cogerlo. Si menos mal este hombre era el padre, yo pensé que era un buen samaritano que estaba por ahí. Yo me erizo, me erizo, me erizo, me erizo. Está confirmado que es el padre. Bueno, imagínate que no hubiese estado el padre. Porque era un hombre fuerte, coge el niño, le hubiera dado un tirón a la madre y hubiera salido corriendo con el niño. Sabrá Dios. A lo mejor se monta en un carro, lo está esperando otra persona. Hubiera un operativo grandísimo a ver en qué parte de la Florida está. Yo te digo y te repito y no es matraca mía. Tenemos el derecho a portar armas constitucionalmente en los Estados Unidos. En el resto de la América Latina están armados los delincuentes y la gente de bien es una papa. En Estados Unidos la gente de bien tiene derecho a proteger armas para aportar armas para su propia protección. Mujeres. Especialmente mujeres. Tengan su arma. Y pórtenla. Hay una cantidad de personas que tienen armas y no las portan. Ya en la Florida no hace falta ni el permiso. O sea, el permiso es un tramo y una cosita digital. Ya no hay que ir a aquello, según tengo entendido. Y si hay que ir a agricultura, vaya, yo tengo el viejo. El de cartón, la cosa. Pero olvídese de eso. Usted después explica. Es preferible. Vaya, explicar cualquier cosa respecto a por qué la traía o no la traía o estaba de lado. Yo eso te lo explico después. Pero te digo sinceramente. Este hombre que intentó coger ese niño de cuatro años debe morir en el acto. Ahí. Porque después. Ahora al final no se cuajó, no se consolidó el secuestro. Por tanto. Es intento. Ahora el tipo sale absuelto o le ponen una multa o le hacen cualquier bobería. Y entonces siguen en peligro los niños con enfermos, con depravados, con no sé cómo llamarle a este tipo de individuos. Que para mí la humanidad. No tiene nada bueno ya que esperar de él. El que se atreve a hacer esto. Además, imagínate tú en qué circunstancia con aquello. Vieron gente con todo. Parece que él pensó que la madre iba sola. Y digo, bueno, esta mujer no va a poder conmigo aquí. Y por eso te digo, si está el papá que lo defienda, bueno, bien. Pero en cualquier circunstancia, a lo mejor el hombre puede traer un cuchillo. Y cuando el padre intenta cogerlo. Bueno, pues el tipo quiere dar una puñalada, lo que sea. Padre y madre que me ves en los Estados Unidos. No me importa si eres demócrata, republicano, friki, paz y amor, guau, mami. Allá afuera, el mundo no es ideal. No es lo que tú te imaginas. Y hay que defender a los niños a muerte. El que intente secuestrar a un niño y sea sorprendido por otros adultos. En mi opinión, el incidente tiene que tener un fin en el lugar. Yo como padre te digo que me veo en esa circunstancia y yo no voy a aplicar el que. Bueno, pero Eliezer, el hombre no está armado. El que toque un hijo mío, lo mato en el lugar. No estoy bromeando, no estoy. Es ahí mismo. Y después algo lo que haya que hablar. Y le hacen un favor a la humanidad. Sinceramente. Porque muchos de estos depravados, muchos de estos depravados, lo han hecho una vez, dos veces, tres veces, cinco veces. Y hay barrios y todo y lugares y no, y ahí están por aquí, por allá. No tiene sentido ningún tipo. Si una persona que le haya, que le haya abusado de un niño, nadie ni le va a dar trabajo, ni lo va a no sé qué. No, pero bueno, es un ser humano y tiene derecho. Bueno, los niños también, más que cualquiera. Entonces, no tenga miedo. Palante el carro. Ronca los mamayos. Bueno. Ya, señores, es público y notorio, hablando de la necesidad de protegerse todo el mundo. Por culpa, y lo voy a decir claramente, claracabreramente lo voy a decir, por culpa de la administración de Biden, por culpa de los demócratas. Ya, ya escuchamos estas noticias en los Estados Unidos. Escúchame. Una pandilla de delincuentes venezolanos ha mudado sus violentas operaciones a los Estados Unidos. Nuestro compañero Ricardo Arambarri está en vivo para hablar sobre la rápida expansión de esta banda de criminales al acecho. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal, Michelle? Los métodos de estos delincuentes han sido descritos como sanguinarios, incluso peores que la mara salvatrucha. Estamos hablando del Tren de Aragua, una banda criminal venezolana que se ha expandido a una velocidad vertiginosa por Latinoamérica y ahora están aquí amenazando incluso a ciudadanos de este país. Este es Rolando Vázquez, un abogado méxico-americano quien ha sido amenazado por la banda de criminales, el Tren de Aragua. Sí, al diario recibo varias amenazas de muerte, a mí y mi familia. Y no es solo él, su esposa también. Que me van a matar y de hecho esta persona tenía información de que en ese momento precisamente no estaba con mi hija y me decía, te voy a matar a ti, a tu hija y a tu hijo. Es por eso que desde hace varios meses, ante las constantes amenazas, han optado por prepararse. Comenzó cuando Rolando negó representar en casos de inmigración a personas que veían un tanto sospechosas. Y es que muchos de sus clientes, venezolanos que huyeron de su país por las amenazas de bandas como el Tren de Aragua, comenzaron a ver a los delincuentes en sus propios vecindarios aquí en Estados Unidos. Dime algo, maestro. Personas que salieron huyendo de Venezuela porque le mataron un hermano, un primo, una cosa a los delincuentes. Ahora resulta que los asesinos se los encuentran aquí en los vecindarios. Miembros de bandas terroristas como el Tren de Aragua. ¿Cómo es posible esto? ¿Por culpa de quién es esto? ¿Quién no chequeó correctamente a las personas que entran a este país? ¿Quién ha permitido todo este relajo para chantajear luego al pueblo americano? Con que si no le dan el dinero todos los miles de millones que él quiere. Para lo que él considera que se debe hacer y que es importante, que es cuidar la seguridad de otros países. Pues el relajo sigue. Entonces. Yo te digo sinceramente que es hora de tomar cartas en el asunto. Y si te soy honesto, yo creo. Que es más grave esto que está pasando en Estados Unidos. Que las razones por las cuales. Miles de agricultores en Europa están. Bloqueando las avenidas y en protestas hace una pila de días que tienen toda la razón. Pero creo que en Estados Unidos estamos medio dormidos. Aquí están pasando cosas más graves todavía. Lo que pasa es que yo no sé por qué los republicanos somos menos revoltosos. Tú ves que los demócratas. Que bueno, ahí se agrupan todas las minorías de todas las cosas. Oye, una cosa no les gusta y vamos a romper cosas. Pa, va a todos lados, va al cabo, la cosa. Y entonces yo creo que a veces los republicanos pecamos de ser demasiado. A ver, vamos a hacer las cosas por ahí. Vamos a esperar las elecciones. Vamos como que confiamos que todo el proceso, que todo bien, que todo tal. Y yo creo que. Que de vez en cuando hay que también movilizarse. Hay que alterarse un poco y hay que decir estamos aquí. Porque de momento como no nos ven, creen que no estamos. Como bien decía aquí un amigo, es que estamos trabajando. Todos los vagos de los Estados Unidos, que ya tú sabes de qué partidos son. Te lo digo sinceramente. Yo no conozco muchos republicanos vagos. Porque sí, tu estilo de vida también define tus militancias políticas. Entonces están produciendo, trabajando, haciendo cosas. Y es muy difícil. Mira, mira los de Europa. Están en el campo, están arando, están produciendo alimentos. Pero se pusieron de acuerdo y dijeron es preferible ponernos rojo un día y no seguirnos dejando metiendo, metiendo el dedo todos los días. Nos están llenando los barrios de criminales. De bandas, de pandillas, de cosas y los problemas que lo veíamos lejano. Eso es allá. Ahora hay más pandillas. Ahora aquí en Estados Unidos, en el último año, las eliminó El Salvador y se están inaugurando aquí. Gracias, Biden, qué bien. Vas bien, Biden. Corte Suprema. Se muestra escéptica sobre si incluir a Trump o no en las elecciones. Vamos a ver este reportaje. Los nueve magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos parecen inclinados siguiendo sus divisiones ideológicas entre conservadores y liberales a rechazar una impugnación sobre la elegibilidad del expresidente Donald Trump a optar a la Casa Blanca. Mientras oyen los argumentos, los jueces mostraron dudas sobre varios aspectos del caso, que sigue la decisión de la Corte Suprema de Colorado, la cual sentenció que Trump intentó subvertir la contienda de 2020 y violó la enmienda 14 de la Constitución estadounidense. ¿Qué pasaría si alguien entrara en la oficina del secretario de Estado y dijera, hice el juramento especificado en la sección 3 y participé en una insurrección y quiero estar en la boleta electoral? ¿Puede el secretario de Estado tener la autoridad en esa situación para decir, no, estás descalificado? Hubo muy poca discusión sobre el asalto del 6 de enero al Capitolio o sobre el papel de Trump ese día. Pero la mayoría de los jueces indicó que los estados individuales no pueden descalificar a candidatos en una elección nacional, a menos que el Congreso primero promulgue legislación. ¿Usted quiere que ahora digamos que significa que el Congreso debe permitir o exigir a los estados que impidan que los insurrectos asuman cargos estatales? La defensa de Trump argumentó que el presidente no es un funcionario de Estados Unidos y por lo tanto no está cubierto por la enmienda 14, mientras que la otra parte alegó lo contrario, afirmando además que el expresidente fue insurreccionista. Trump, desde su residencia en Florida, se mostró optimista sobre el fallo y dijo que el tribunal debería poner fin de manera rápida y decisiva a estos esfuerzos de descalificación de votos. Porque ahora mismo tenemos una situación muy, muy difícil con todas las ideas de la izquierda radical, con la militarización de la política. Lo convirtieron en un arma como nunca antes se había convertido en un arma. Según analistas, es probable que los jueces fallen basándose en sus ideas jurídicas personales, considerando lo inusual del caso. No hay ninguna orientación al respecto, así que esta podría ser una de las ocasiones en las que su educación jurídica ha jugado un papel muy importante en la forma en que toman una decisión. Aún no se sabe exactamente cuándo los jueces fallarán sobre este caso. Usualmente se demoran meses, pero este es un caso excepcional. Los magistrados aceptaron fallar rápidamente, entonces es muy probable que se pueda ver un veredicto antes del supermártes del 5 de marzo, cuando Colorado y otros 14 estados celebran sus primarias presidenciales. Desde la Corte Suprema de Estados Unidos, Jacopo Luzzi, Voz de América. Bueno, vamos a ver entonces qué sucede. Yo creo que esta es la elección más difícil que ha enfrentado un presidente en la historia de los Estados Unidos. Tú sabes lo que es años y es que bueno, estos cuatro años ya yo no sé cuánto juicio, cuántas cosas, cuánto que cualquiera que ve tantos juicios, tantas cosas, pareciera que Trump oye anda con el bori. Sí, sí, y al final es todo dando vuelta en torno a lo mismo, 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 pero 2.1, 2.3 es versiones y versiones y el tipo lo que está es ahí en su casa y saliendo a hacer campaña. Pareciera que todos los días comete un delito nuevo. Vamos a ver qué dice la Corte, porque esto sí es clave, ya esto es definitorio para despejar. No, imagínate, no, ya se retiró de Santi y ahora esa es una duda que me entra a mí. ¿Eh? Si esta gente les diera por la locura de decir, mira, no va. Dios no lo quiera, pero puede pasar. Y ahora entonces, ¿quién quedaría? ¿Se podría de Santi de nuevo meter a la contienda? ¿Qué era el segundo? Duda importante. Bueno, fiscal, contrario completamente a lo que pasa con Trump, fiscal descarta imputar cargos contra Biden por caso de documentos clasificados. Esto es con el otro guante, con el de seda. Mala noche para Biden y eso que el fiscal especial ha decidido no presentar cargos por su manejo de documentos clasificados de su época como senador y luego como vicepresidente que encontraron en varias de sus casas y en su oficina. Los dardos contra las facultades mentales del mandatario que lanza en las conclusiones de esa investigación están causando más revuelo que la exoneración. Un anciano bienintencionado con mala memoria, así le describe el fiscal, añade que no fue capaz de recordar cuándo murió su hijo o cuándo fue vicepresidente. No presentará acusación, asegura, porque un jurado le absolvería por sus lagunas mentales. Demoledor para un candidato a la reelección de 81 años plasmado en un documento oficial. Biden ha comparecido, molesto, pero ha quedado en evidencia al confundir al presidente de Egipto con el de México. Caballero, a ver cómo te explico esto para que tú entiendas bien la gravedad que tiene esta barbaridad de los demócratas de presentar a este tipo una reelección. Mira, atiéndeme, suelta, suelta lo que estás haciendo y atiéndeme acá. Mira, el fiscal que estaba a cargo de investigar el caso de documentos clasificados, encontrados en el Porsche, en la cafetería, los de Bogotá, en todos lados, por aquí y por allá. Este hombre ha regado una cantidad de documentos, no como Trump, que en su oficina de Mar-a-Lago los tenía allí bien organizaditos. No, 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 no. Aquí por todas partes. Bueno. El fiscal decide no presentarle cargos y eso pudiera interpretarse para los demócratas como una buena noticia. Ok, ya no le van a hacer un juicio por irresponsable con los documentos secretos de los Estados Unidos. Bueno, pero la investigación que se hace revela algo peor para Biden, algo que sabemos todos. No es que nos van a contar una cosa que nadie se hubiese imaginado. No, todos lo sabemos. Pero otra cosa es que ya basado en la cosa pericial, no en los en los en los peritos, en los médicos, en las entrevistas, en las cosas que el fiscal especial diga no le voy a presentar cargo porque mentalmente no está apto para asumirlos, porque un tribunal lo absorbería por porque porque ya está ido completamente. Tiene lagunas mentales a tal punto que no se acuerda de las cosas ni cuando fue vicepresidente, ni cuando murió su hijo, ni nada de lo que le preguntaron. Entonces ya esto adquiere otra categoría, porque estamos hablando ya de que el veredicto si es que al frente de los Estados Unidos hay un señor totalmente decrépito. Y mucha gente cree que cuando uno dice estas cosas y se liga a ser tú también vas a llegar a viejo. Sí, y no me voy a presentar a presidente de nada, ni a jefe de nada, ni a jefe del ejército, ni a comandante de jefe de nada cuando yo tenga 81 años. Hay tiempo para cada cosa ya lleva 56 años en la política y pues hasta dónde y hasta cuándo de verdad el país más poderoso, más desarrollado, con las mentes más brillantes del mundo, no tiene otra persona que los diría que no sea un señor decrépito. Es una locura. Ya está culeco, ya ni pone huevo, ni pone idea, ni sabe dónde hay y sabe cuál es el peligro. Yo con el que estoy más berriado no es con Biden, la gente entre más viejo, más porfiado. Él es eso, lo que dijo el fiscal. A lo mejor un viejito con buenas intenciones. Yo lo de buenas intenciones lo pondría en duda. Lo que yo sí sé que no tienen buenas intenciones son los que están manejando el viejito. Porque si ya está demostrado que él no puede, ¿qué va? ¿Qué va él a concluir en su mente? A procesar información compleja del gran escenario geopolítico internacional. Con las grandes amenazas terroristas militares, con las decisiones claves que tiene que tomar con los aliados, con los enemigos, con lo interno, con lo externo, con los aranceles, con China, con los negocios. Si no saben cuándo fue el presidente, si no entienden ni dónde está. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Los que están manejándolo. ¿Por qué insisten en que Estados Unidos no tenga un piloto consciente? Ah, porque Biden firma todo lo que le ponen. Ah, porque a Biden le dicen en el oído, sí, esa es la puerta de entrada y es la salida. Y él sale y saluda y no hay nadie. Entonces, hay unas intenciones muy macabras en quienes se empeñan en que este señor siga al frente de los Estados Unidos. Al parecer, el monigote le está sirviendo perfectamente como un títere para que por debajo de la mesa estén ocurriendo cosas que ninguna es buena para los Estados Unidos. Y yo creo que las próximas elecciones, entonces, son claves y determinantes. Claves y determinantes. Así que, ojalá que sea trono el candidato, pero fíjate que Biden compite en las próximas elecciones con Lucy Sosa y hay que votar por Lucy Sosa. Mira lo que te estoy explicando. Para que tú sepas. Bueno, si por lo menos Lucy Sosa sale de presidenta y escoge a alguien, un equipo de trabajo que les guste los Estados Unidos. Y si es posible, incluso que hasta le tengan un cariñito a los Estados Unidos. Bueno. Ah, y no, no, espérate. Que se me olvidó esta parte, que es la más importante. Bueno, sale el informe del fiscal donde dice que Biden está tostado. ¿Cómo se? ¿Cómo dijo el fiscal tostado en inglés? The president is tostation. Bien. Bueno. Sale Biden a aclarar que él está bien mentalmente y que no tiene laburos mentales y que no está tostation. Y en esa intervención aclarando que él está bien, confunde al presidente de Egipto con el de México. Acabado ya de confundir a el de Francia. ¿Cómo se llama? A Macron con Mitterrand, que está muerto desde el noventa y pico. Ahora dice el fiscal. No, este hombre tiene laburos mentales. Y se va a decir, espérate. Enciéndeme la cámara ahí. Que yo no tengo laburos mentales de nada. Aquí tenemos ahí al flamante presidente de los Estados Unidos mexicano, Agdullabá jalurando. Vamos a ver. Yo no puedo ver el problema. Encerrado, uno de los Isaac militares conmintonía. ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? Cuando me parece que me parece que me parece. No es nada de eso. Yo soy un hombre, yo soy un hombre, y yo soy presidente, y yo he puesto el país en su pie. No necesito su recomendación. ¿Cómo es lo que es su memoria? ¿Y puede continuar como presidente? Bueno, yo pienso Biden que si tu argumento es que tu memoria está bien y que echen un vistazo a lo que tú has hecho como presidente, mira, plantea otra cosa, porque cuando ya has hecho un vistazo a lo que has hecho como presidente, y más que a lo que has hecho, a lo que has dejado de hacer, entonces ya lo que menos me preocupa es tu memoria. Ya me preocupan muchas más cosas. Así que manda a la gente para otro lado. Pero fíjate tú, el tipo sale a convencer a los Estados Unidos de que él está bien mentalmente y dice que habló con Alasisi, el presidente de México, que no dejaba, no dejaba, no quería abrir su frontera para que entrara ayuda humanitaria a Gaza, a la franja de Gaza. No, 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 de verdad que ese informe está totalmente errado. Este señor tiene una memoria de Curiel.